¡Ahem! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el King Temperador y hoy os traigo una voz de mierda. Sí, mi voz original se ha quedado en el evento de esta semana pasada, ¿de acuerdo? Intentaré hablar, pues yo que sé, como sea, pero hay que hablar, hay que hablar, Nakamas. Y es que yo quería traeros la review del capítulo 1047, de este último capítulo del manga, pero he estado leyéndolo, pues para precisamente hacer la review, y resulta que me he dado cuenta de que igual habría una cosa más interesante, ¿vale? Y es que este capítulo realmente ha girado en torno prácticamente de manera absoluta en el combate entre Luffy y Kaido, donde hemos tenido el gusto de ver un poco más de la Gear 5. Que por cierto, no es casualidad que vaya todo de blanco, ¿de acuerdo? Entonces, visto que es un capítulo bastante fácil de entender, considero que no requiere de una review como tal, pero sí tal vez de un análisis de la quinta marcha, ¿vale? Porque hemos visto, lo dicho, o sea, durante estos capítulos hemos ido viendo habilidades que tiene esta marcha que desconocíamos que podría tener la fruta de Luffy. En este capítulo en concreto hemos visto confirmaciones y tal vez alguna nueva pregunta que nos haya podido surgir. A mí me han salido dos y ahora procederemos a escucharlas. Pero como siempre, Nakamas, antes de empezar con el videíto en cuestión, me encantaría lo de siempre, pediros que por favor os suscribáis al canal porque hay que llegar a los 200.000. Estamos ya... Bueno, ya hemos pasado, ya hemos pasado, si no recuerdo mal así, los 160.000. Estamos a 40.000. Son muchos números, pero hay que conseguirlo, Nakamas, confío en vosotros. Así que está en vuestras manos, Nakamas, que el Tito Quinto llega a 200.000 suscriptores. Yo por mi parte hago todo el trabajo, me dejo la voz aquí haciendo vídeos. Así que por favor, una simple suscripción, no sabéis cómo puede ayudar. Bueno, ya sabemos que la fruta de Luffy ha conseguido una quinta marcha que viene a ser un poco como el culmen, el clímax del poder de la fruta de Luffy, de la que creíamos que era la Gomu Gomu no Mi. Y sabemos ahora que el límite del poder de la fruta, por lo menos dentro de las capacidades de la goma, está hasta donde la imaginación de Luffy pueda llegar. Eso se nos dejó bastante claro, pero vamos viendo que hay cositas que tal vez requieren todavía de una respuesta y que se nos ha podido surgir la pregunta en cuestión. La primera es que si os dais cuenta, desde que Luffy está en la quinta marcha, vemos que recibe muchos más golpes, incluso más potentes, que los que recibía anteriormente. Es como si le diera, entre muchas comillas, igual recibir esos golpes. Pero yo no quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a que, ante semejante sarta de hostias que está recibiendo Luffy a manos de Kaido, ¿cómo puede tener una resistencia tan fuerte que antes de tener la quinta marcha no tenía? Luffy siempre ha sido muy resistente y ha resistido muchos golpes, pero la sarta de hostias constantes que se está llevando no puede ser por una mejora de repente del Haki o porque ya Luffy de manera innata tenga mucha resistencia. Para mí, ¿qué tiene que ver con la Yard 5? Esa clase de resistencia ilimitada y que esta resistencia ilimitada le va a pasar factura en cuanto vaya a su forma base. Y la segunda pregunta que me sale también va relacionada con la consecuencia que acabo de decir que va a pasar en la primera, que le va a pasar factura a Luffy. La segunda es que hemos visto en este capítulo, en el 1047, un puñetazo que bueno. Un puño, mejor dicho, el puñetazo no lo hemos visto todavía. Un puño, que a ver, si Kaida ya es colosal, o sea, el tamaño de ese puño, es que ese puño es que no tiene un adjetivo ponible, o sea, no puedes decir un adjetivo de algo tan grande como ese puño. Entonces mi pregunta viene a continuación. ¿Cuál es el límite de la fruta de Luffy? Es decir, respecto a tamaño. Antes suponíamos que Luffy tenía un límite con su fruta, que era la Yard 5, o sea, perdón, la Yard Sado, pues ese tamaño. De repente pasamos a la cuarta marcha y vimos que hacía el Kongan, y de repente volvía a soplar y se hacía aún más grande. Y ahora de repente vemos que tiene un puñetazo que es más grande que caído en forma dragón. Es un puñetazo del tamaño de la isla de Onigashima. Sabemos que esto va un poco en función de lo que la imaginación de Luffy le permite. Es decir, cuanto más piense que puede hacer grande su puñetazo o su cuerpo, pues puede llegar a eso. Pero aún así, ¿hay un límite o no hay un límite? O sea, Luffy podría hacerse tan grande como el mundo entero. Yo creo que no puede porque posiblemente el tamaño que Luffy obtenga puede estar altamente relacionado con las consecuencias, como decía en la primera pregunta también, que se le den a posteriori a Luffy. Es decir, Luffy podría hacerse gigantísimo, pero cuanto más grande se haga, mayor va a ser la consecuencia y posiblemente mayor afecte, de mayor manera afecte a su esperanza de vida. Desde la segunda marcha sabemos que las marchas para Luffy son restarse vida a sí mismo. La segunda marcha le resta vida. La tercera no lo sabemos, pero muy posiblemente también. Y bueno, de hecho veíamos la consecuencia que se hacía pequeñito. La cuarta marcha es la que más desgastaba Luffy hasta el momento. La quinta marcha es el máximo poder que va a tener Luffy con un poder prácticamente ilimitado. Pero obviamente cuando vuelva a la forma base le va a pasar factura y posiblemente también esa imaginación le cueste vida. Entonces vamos viendo que las preguntas que van surgiendo son un poco como que la consecuencia de poder utilizar este gran poder es precisamente acortarse la vida. Y es que de hecho ahora viene otro comentario que yo quiero teorizar y es algo que posiblemente se os haya pasado a la cabeza. Y es, ¿Luffy podrá activar la quinta marcha cuando le salga a él de su real poronga? Pues yo creo que no. O espero por lo menos que no. Porque es una marcha que desde luego es muy espectacular. O sea, aparte con que cuando veamos la quinta marcha de nuevo va a ser una espectacularidad increíble. No va a ser ya como una cuarta marcha a la que estamos acostumbrados y sabemos que Luffy puede activarla cuando quiera. Considero que la quinta marcha tiene que ser más para verse a cuentagotas. En momentos muy concretos y de real necesidad. Y eso podría permitirse si Luffy no es capaz él de cuando quiera activar la quinta marcha. Entonces, ¿cuándo lo sería? Volvemos a las anteriores. ¿Qué estábamos hablando antes? De la muerte, ¿no? De recortar la esperanza de vida de Luffy. Bien, pues para mí cuando Luffy pueda activar la quinta marcha es precisamente cuando ha podido activarla ahora en Onigashima. Cuando esté al borde de la muerte, pero literalmente a un hilito de la muerte. En ese momento, Luffy, sea de manera consciente o inconsciente, se obliga a que su corazón empiece a dar latidos tan fuertes y tan forzados, de tal manera que suenen como Zunisha decía, los tambores de la libertad. Luffy fuerza tanto a su corazón a sonar tan fuertemente y de una manera tan rítmica que suenan literalmente como si fueran tambores de libertad, dicho por el propio Zunisha. Pues en ese momento es cuando realmente florece el verdadero poder de la fruta de Luffy, de la Ito Ito no Mi modelo Nika. Y de esa manera, ¿cuándo saldría el Gear 5? De esta manera estaríamos viendo que Luffy si se enfrenta otra vez contra Cracker, por ejemplo, o contra Katakuri, no estaría en una situación de vida o muerte. O sea, Luffy le ganaría con una cuarta marcha sobrado. Entonces Luffy no podría, y bueno, él tampoco se vería obligado a activarla, pero no activaría voluntariamente la quinta marcha porque no está al borde de la muerte. Sin embargo, enfrentándose tal vez a Kainu, tal vez a Kurohige, a Im, a gente que realmente va a requerir esa quinta marcha, ahí cuando esté al borde de la muerte es cuando él sin quererlo la activará. Entonces esto volvemos a relacionarlo con lo de acortar la esperanza de vida y demás. Claro, si Luffy llega a esas situaciones y se sobresfuerza de tal manera que fuerza tanto el corazón y su cuerpo como para generar esos latidos y por ende la quinta marcha, y luego con la quinta marcha volver a tener esa resistencia ilimitada que estamos viendo que tiene prácticamente ahora contra Kaido, todo eso obviamente a largo plazo va a ser una consecuencia letal que le va a cortar años de vida. Luffy se está muriendo al utilizar las marchas y más que nunca se está muriendo al utilizar la quinta marcha. Luego algo también de este último capítulo que me gusta bastante es que vemos que Luffy cuando crea el megapuño es un puño que va directo a Kaido. Pero claro, va directo a Kaido y a la isla de Onigashima. Recordemos que ese puño tiene el tamaño de la isla de Onigashima. Entonces como impacte lo revienta. Pero ese impacto puede volver la isla de goma y que amortigua y tal. ¿Y tú te crees que se amortigua eso los mugiwaras y todos los que están ahí se van a quedar tranquilos y de repente van a sacar un haki nivel dios para poder resistir eso? No, 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 como toque la isla lo revienta. Y por eso mismo me gusta mucho lo que pasa, lo que dice, mejor dicho, Luffy ahí. Y es que le llama a Momo y le dice que mueva sí o sí la isla, que él confía en Momonosuke y que es que literalmente, como Momo no consiga mover la isla, es que Luffy se carga a Kaido y a la isla. Entonces vemos que tiene unas esperanzas depositadas en Momonosuke muy bonitas y que bueno, siempre, Luffy siempre ha confiado en Momonosuke y siempre ha mostrado que tiene fe ciega en él. Pero esta situación ya es que como Momo no consiga hacerlo, Luffy va a matar a sus nakamas y a todos los que estén en la isla. Por cierto, así como dato vemos que ahora mismo con esta situación de que estábamos comentando de que Luffy tiene el poder de destruir una isla entera con un puñetazo. No sé si ahora os viene un poco la predicción de Madame Charly, destruir la isla Yoyin, un chaval con sombrero de paja. Puede ser ahora que efectivamente se vaya alimentando que con una cierta quinta marcha, con un tamaño colosal, pueda, pues por X o por Y, por alguna situación de necesidad, destruir la isla Yoyin más adelante como la propia Madame Charly predijo. Y ya como último comentario extra, el resultado del puñetazo que Luffy va a meter, yo creo que Momo conseguirá apartar la isla. Yo creo que ese puñetazo impactará sobre Kaido, pero no creo que sea el ataque, el golpe final. Sí que tiene forma un poco de golpe final, ¿no? Porque es un puño grande y demás, pero yo creo que todavía quedan golpes por recibir a Kaido y golpes por dar a Kaido y alguna que otra sorpresita tal vez de la quinta marcha. Para mí por lo menos tres o cuatro capítulos de combate, por lo menos, sí que deberían de quedar en el Kaido contra Luffy. Y bueno, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este análisis teoría sobre la quinta marcha y un poquito de 1047 también de por medio. Espero que os haya gustado, que se os haya aclarado las dudas que había, que os haya gustado las teorías que he comentado sobre cómo activar la quinta marcha, que esto le va a pasar una factura muy seria a Luffy, tanto al quitarse la quinta marcha como a largo plazo. Cositas preocupantes para nuestro querido Mugiwara. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que hoy, dentro de muy poquito, una hora va a ser, desde que se ha subido este vídeo, estaré posiblemente en directo en el YouTube morado. Y nada más, por lo demás, pues como siempre os digo, regaladme un like, y sobre todoísimo, como he dicho al principio, suscribíos, si todavía no lo estáis, Nakamas, porque sí o sí, tenemos que llegar a esos 200.000 Nakamas y está en nuestras manos, en la mía y en la tuya. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!